¿Qué es el día de la pandemia? ¿Qué es el día de la pandemia? Que trabajemos de esta manera, con una gran responsabilidad, tomando lo que han sido los sueños de mujeres, de hombres que luchaban y pedían por esta obra de ingeniería de vanguardia. Y hoy, con orgullo, podemos mostrar su concreción. Sé que tiene un impacto muy positivo en cuanto a la certidumbre, la previsibilidad y la confianza que le da de ahora en más a los vecinos del barrio Falucho. Hoy tenemos una profunda emoción en que estamos inaugurando lo que sin duda es la obra de infraestructura hidráulica más importante de los últimos 50 años para Tandil. El Ramalache es un ejemplo de la maravilla de esas dos voces que trabajan en acción, codo a codo, la voz de la gobernación y la voz del municipio, para darle un sentido verdadero a la única voz que nos importa, esa tercera voz que es la voz de la gente. Amigo Daniel, en nombre de nuestro querido Tandil, le doy las gracias por haber podido compartir todos estos años de gestión con un gobernador serio, respetuoso y democrático. A mí me toca inaugurar este dique y espero que cuando vuelva a visitarlo pronto, si Dios quiere, veamos cómo el barrio se fue expandiendo porque ya no va a suprimar las consecuencias y las pérdidas de las inundaciones. Gracias.